muy buenas amigos que tal estáis en este vídeo vamos a completar una misión secundaria que trata de encontrar un osito y una guitarra bueno esta misión nos la dan en el tercer capítulo en el nivel volga y se puede hacer en cualquier momento más o menos sólo no estoy seguro pero bueno yo la voy a hacer justo después de rescatar a ana cuando la rescatamos del búnker y bueno es una misión muy sencilla simplemente tenemos que ir a buscar una guitarra para stefan que está aquí la veis marcada a ver un momento la veis aquí marcada en el centro del mapa una especie con el icono de la guitarrita y y bueno y el osito que está parece que está un poco más complicado de conseguir que está abajo del todo a la derecha bueno para conseguir que se os queden que queden marcadas en el mapa las ubicaciones tenéis que venir a hablar con aquí con la hija de katia creo que se llama con esta niña habláis con ella y os contará el tema del osito que se lo quitó un bueno que se lo quitó un bicho volador de estos y tal y lo tenéis que ir a recuperar y para la guitarra para activar la ubicación de la guitarra tenéis que venir a hablar aquí con estos con estos vividores que tenéis aquí que siempre están aquí al a la vera de la hoguera que no hacen nada y bueno habláis con ellos os acercáis y os hablarán un poco de que hay un campamento de bandidos y tal y que tenéis que ir a recuperar la guitarra para para stefan así que bueno podemos ir a ello vamos a ver bueno la guitarra está bastante cerca la tenemos aquí todo recto y bajando un poquito vamos a ver qué tenemos bueno estoy retransmitiendo en directo he visto que hay algún mensaje a ver si puedo si lo puedo ver desde el móvil bueno justo acabo de conseguir el filtro mejorado que estaba aquí un poco más al norte y con eso podemos mantener bueno podemos aumentar el tiempo de la máscara y tal vamos a ver a qué altura bueno el campamento lo tenemos aquí debajo a todo esto desbloquearemos un logro que a ver si no recuerdo mal el logro se llama amigo de la tripulación o algo así cuando consigamos devolverle el osito de la guitarra a los personajes aquí del del tren y bueno y si no os queréis complicar como estoy haciendo ya ahora creo que lo suyo sería venir de noche aprovechando que los guardias están durmiendo por la noche y bueno supongo que sería más fácil si los podemos eliminar en sigilo por la noche mientras están durmiendo vale y si no estoy equivocado la guitarra tenéis que subir aquí hasta arriba del todo de la torre para para conseguirla bueno aquí consigo unas cuantas armas si mantengo el círculo parece que me quedo con con los materiales vale a ver por dónde por donde subimos hasta arriba bueno parece que tenemos que subir ahí no a esta terracita de aquí arriba parece que aquí hay una puerta por donde podemos entrar a ver si encontramos unas escaleras que suban hasta arriba del todo a ver si podemos llevarnos algo algo de materiales por aquí esto que nos llevamos una velita más materiales por aquí y los sanáticos se han apoderado de él estaba dispuesto a darles una cuarta parte de la mercancía pero no han querido ni escucharme Querían que dejar al vehículo primero Y una mierda, no pienso llevar la plataforma con una puta carretilla durante 200 clics Aunque estamos hasta el cuello de deudas Así que te voy a enviar a Serge con este mensaje Vende el vehículo a los hermanos, ofrecían un buen dinero por él Y consigue ese transbordador, o una barcaza autopropulsada, o un remolcador ¿Me explico, Simon? No regatees En cuanto los demás enteren de lo del puente, cualquier trozo de mierda flotante valdrá su peso en oro Podemos reponernos y somos rápidos Ponte a ello, Simon, el tiempo es dinero Bueno, no me he enterado de mucho de lo que cuentan en esta cinta Simon debe ser alguno de los bandidos y con sus tejemanejes de vender cosas y robarlas Y bueno, esta es la guitarra que nos pedían para la misión secundaria Simplemente aquí al cuadrado Y a la saca Vale, pues esta es la guitarra de Stefan Vamos a subir un poquito para saber si hay algo por aquí importante que podamos conseguir Ok Bueno, a diferencia de las primeras entregas Aquí es bastante importante el tema de recolectar materiales y tal Porque el sistema de crafteo es una novedad que ha traído esta tercera entrega y está bastante bien Puedo mejorar las armas, fabricar munición, mejorar el equipamiento No sé, se pueden hacer bastantes cosas Le da un toque rolero, la verdad Está bien, está bien Y ahora me he quedado atascado aquí A ver Ahora Bueno, pues esta era la guitarra de Stefan Y ahora Lo que no parece tan fácil es el tema de conseguir el osito de peluche Que está ahí abajo Abajo del todo a la derecha Y vamos a ver como podíamos llegar hasta allá Hay mar Por lo que seguramente tenemos que conseguir un barco Bueno, voy a ir al sur desde aquí A ver si puedo cruzar el río consiguiendo algún barco Vale, esto está Esto estaba más alto de Está más alto de lo que parecía Ese escalón Hola, hola Toti Muy buenas Que tengo aquí el móvil al lado Y no estaba leyendo el chat ¿Cómo va todo? Bueno, esta es otra de las pegas que le he encontrado al juego Que los tiempos de carga son eternos aquí antes de entrar Se ve que al ser un mundo abierto Pues se toma Se toma su tiempo para Para cargar el mundo y tal Y que luego no haya Eso sí, luego mientras estamos jugando No hay ninguna Ningún tiempo de carga Vale, creo que he saltado desde aquí Y me he matado Vamos a dar un Vamos a dar un pequeño rodeo por aquí Más materiales Toda la saca Bajaremos aquí civilizadamente por las escaleras Y a ver ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? El osito está hacia el sur por aquí Bueno, lo suyo como Como comentábamos Sería encontrar un barco o algo Porque Imagino Imagino que es imposible ¿No? Pasar por aquí Esto está Aquí nos vamos a ahogar sí o sí Y aquí no tengo ninguna señal marcada De que haya ningún barco Bueno, podemos ir bordeando Vamos a bordear la costa Hasta que encontremos algo por donde pasar Mira, aquí tenemos una especie de Una especie de puerto Pero no Bueno, una especie de muelle Aquí parece que hay un poco de radiación Nos avisa Nos avisa el reloj De que tenemos que ponernos Mira, detector de radiación ¿Esto cómo funciona? Claro, ahí en el reloj se ve que Que te va avisando un poco del nivel de radiación En fin, a ver cómo vamos a cruzar Cómo vamos a cruzar este río Vale La verdad que son molestos estos bichos Porque Son bastante más rápidos que Que los grandes Tenemos la máscara rota No sé si Pero bueno, no pasa nada No la podemos quitar aquí ya Y vamos a ver Aquí es donde teníamos Marcada en el mapa Una especie de línea Bueno, aquí tenemos marcada esta línea Pero no sé No sé si vamos a conseguir pasar Sin ahogarnos Vamos a ver Bueno, parece que el suelo Está congelado Por si acaso voy a pasar Por aquí encima de la De la barandilla Pero sí Podemos pasar Está congelado el suelo No hay ningún problema El problema va a ser Que nos estamos quedando sin balas Y No tenemos No sé si No sé qué tal va a ser Esto de ir sin balas por aquí Vamos a probar Esta arma Esta arma se cargaba así Con presión Apretando el cuadrado Y Y R2 Aumentábamos la presión Ahí abajo a la derecha Veis que hay como una especie De medidor De De la presión Vale, lo que vamos a hacer Va a ser Ir directamente A la ubicación del osito Gastando las menos balas posibles A ver si puedo Si podemos evitar Cualquier combate innecesario Que tal Esto ya empieza a tener mala pinta Aquí Vamos a ver Que hay aquí dentro Porque Bueno, hay como refugios Por el mapa Y si esto fuera un refugio Sería Sería genial Perfecto Hemos encontrado aquí un refugio Y bueno ¿Para qué sirven los refugios? Pues Podemos entrar Podemos descansar Podemos Por ejemplo Si descansamos Podemos elegir Nos ponemos el despertador Y elegimos a qué hora nos despertamos Si queremos despertarnos Por la noche Si queremos despertarnos Por el día Si queremos simplemente Mira aquí Tenemos una arma nueva Que podemos coger Lo que no sé si me conviene Bueno, vamos a cogerla A ver qué tal Y esto es lo que buscaba yo Y bueno En estos refugios Tenemos Las mesas de trabajo Que Que bueno Lo más Lo más interesante Las mesas de trabajo Es que podemos Fabricar balas Es que estaba bastante seco De balas Bueno Podemos fabricar de todo Podemos fabricar filtros Vida Balas Estos que son Los objetos Que podemos lanzar Cuchillos Granadas Cócteles También podemos mejorar Todas nuestras armas Esta por ejemplo Tampoco tengo muchos Muchos materiales Ahora para mejorar Las cosas Que tenemos aquí Tenemos Esto que es Un láser rojo Venga Esto se lo podemos instalar No sé muy bien Cuál es Cuál es el arma Que acabo de coger Ahora Creo que es esta ¿No? Armero Un logro Bueno Esto lo tenemos instalado Ya por lo que veo También las podemos limpiar Simplemente mantenemos El cuadro Y las limpiamos No sé exactamente Para qué sirve Lo de limpiar Supongo que Claro Van perdiendo Veis ahí abajo A la izquierda Que pone precisión Cadencia de fuego Y tal Van perdiendo propiedades Y no las limpiamos Así que hay que mantenerlas Intentar mantenerlas limpias Siempre que pasemos Por el refugio Y nada Aquí tenemos Para mejorar un poco El equipo Que podemos mejorar El reloj La máscara Mira aquí la máscara Por ejemplo La tenía totalmente Totalmente destrozada Y me he quedado A medio camino De repararla Porque me he quedado Sin materiales Bueno Pues Pues esto Esto es lo que podemos Hacer en el refugio Que ha venido Bastante bien Recuperar aquí un poco Reponer un poco De balas No sé si me dejo algo No sé si me estoy dejando Algo por aquí A ver Balas Esto es una especie De francotirador ¿No? Esta de aquí Solo tiene 11 balas Vamos a llevar la otra Y aquí arriba Aquí arriba No tenemos No tenemos nada ¿No? Podemos coger Vale Estamos a punto De llegar al osito El osito Si no me equivoco Tiene que estar Por allá Vamos Vamos a recogerlo Y bueno Lo de descansar Que he comentado antes Que podemos descansar Aquí en los refugios Y poner el despertador Ya sea por la noche O por el día Se supone que cambian un poquito Las mecánicas Del Bueno las mecánicas No sé cómo explicarlo Digamos que por la noche Por ejemplo Los humanos Tema de bandidos Y todo eso Están durmiendo Pero por el contrario Hay más monstruos Tengo entendido Que por la noche Pues salen más monstruos Hay algunos más peligrosos Y bueno Si queremos atacar Un campamento de bandidos Por ejemplo Es mejor hacerlo Por la noche Pero si queremos Ir a alguna zona salvaje Llena de monstruos Pues mejor ir por el día Así que dependiendo Un poco de la De la misión Que tengamos que hacer Pues conviene Conviene más Una cosa que la otra Esto es hielo Pero parece que me hundo Un poco Estoy Estoy muy cerca Estoy muy cerca Del De supuestamente El osito Uy Aquí hay bichos A ver si lo puedo matar Sigilosamente Este bicho Vale El osito Está aquí arriba El osito Tenemos que subir aquí Y justamente Lo que no quería Que era llamar Mucho la atención Esto que es Y pensaba que era Así podemos Matarlo simplemente A hostias ¿No? Vale 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 A ver como subimos Aquí Parece que esto Está todo Todo intercomunicado Con estas dos Así que si subimos Por aquí En principio Podremos Podremos conseguir Llegar Vamos a ver No está fácil El osito La verdad que El osito Tiene su Tiene su tela Encontrarlo Aquí tenemos Material Vale Solo es material Sería una alegría Encontrar balas Porque de balas Estamos mal Estamos bastante mal Tenemos aquí dos balas Y aquí cero Bueno Simplemente No tenemos Tendremos que echar mano De De este arma Vale Vale Os aconsejo Preparar un cóctel Molotov Para Para venir Al osito Muy aconsejable Haberlo fabricado Antes En alguna En algún refugio Por ejemplo O en la mesa De trabajo Del tren Y Y vale Esto que se escucha De fondo Que se escucha Como roncar Vale Es este pájaro De aquí Que es una especie De demonio Un demonio volador Y vamos a probar Aprovechando Podéis ir agachados Y aprovechando Que está durmiendo Vamos a tirarle Un cóctel Molotov A ver si podemos Eliminarlo Sin Mega Perfecto La cuestión Era Intentar Eliminarlo Sin Gastar balas Además Conseguimos El trofeo Aquí De pájaro De fuego Y Y bueno Esperemos Que el osito Siga Sea Bueno Que sea Inmune al fuego El osito Que no se queme Bueno Siempre Siempre aquí Buscando Buscando Balas Y cosas Vamos a coger La pistola Que al menos Que al menos Con la pistola Tenemos Tenemos balas El francotirador Ese estaba bien Pero Joder Pero es que no tenemos Sin balas No sirven de nada Bueno Estaba echando un vistazo Por aquí Aunque imagino Que el osito Estará El osito Donde estará Vamos a ver El mapa Bueno Efectivamente Estamos en Mira El osito Está aquí Justo a los pies Del demonio Este volador Que acabamos De incinerar Bueno Pues Tenemos Completado Mira Nos salta El logro También De amigo De la tripulación Y Bueno Esta es la misión Secundaria Que os quería enseñar Me ha hecho ilusión Aquí hacerla en directo Como veis Ahí arriba al norte Hay una señal Con una especie De triángulo Como una especie De señal De atención A ver Si lo puedo Si lo puedo enseñar Un poquito mejor Ahí justo arriba Al norte Que te Pues ese Ahí podéis encontrar El filtro mejorado Para aumentar El tiempo de la máscara Y Ya no supongo Que simplemente Volvemos al tren A nuestra base Le devolvemos Los objetos Y listo Todos felices Y contentos Y nada Yo voy a hacer una pausa Y nos vemos En algún próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!